Déjeme ir en estos momentos nuevamente a el área del Zócalo Capitalino en donde se encuentra nuestra amiga, nuestra compañera, nuestra productora, la diosa poblana, Meme Yamel, Meme, al pendiente de esta jornada histórica ahí en donde se desarrolla la noticia. Mi querido Vicente, me encantó eso de nuevo vamos al Zócalo y sí, de nuevo, a mis espaldas ya está vista panorámica de lo que es la plancha del Zócalo Capitalino con esta imagen de la República Dominicana. Es el mapa, de hecho el mapa está viendo hacia el barco donde se le dará el grito ya más tarde a eso de la noche, a eso de la noche perdón, y pues es un 15 de septiembre distinto, un 15 de septiembre donde no hay gente en la plancha, no hay gritos, no hay esta euforia con la que estamos encontrados en celebrar, pero un 15 de septiembre donde sí hay mucho cariño. Yo tengo que decir que estamos hoy aquí en este espacio, pues gracias a Juan Velazquez que nos abrió las portas de este espacio y que nos invitó a pasar por acá, y es el cariño de la gente, es el cariño de la gente, es el cariño de la gente, porque se compromete con las causas, que se compromete con las propiediciones, que se compromete con lo que estamos haciendo. Entonces, eso es lo que tenemos que agradecer, hablando con las personas, estoy todavía emocionada, existe esa emoción por la que la gente viene y celebra, y dice yo a México. Aparte, un vio a México muy emotivo, con una rifa de una vio presidencial que causó mucha euforia, mucha polémica, con un 15 de septiembre, con plena lluvia, pero con mucha gente que de verdad hizo el esfuerzo por participar, por venir y por hacer valer su voz, su voto y hasta su participación. Creo que esto es memorable y es lo que hay que resaltar, mi querido Vicente. Oye, Meme, tú estuviste al frente del edificio de la Lotería Nacional y bueno, pues desmentías el fracaso, la derrota que vaticinaban, pronosticaban los de la oposición. ¿Cómo estuvo eso? ¿En qué momento la gente se retiró? Porque la fila era larguísima. La gente se fue Vicente cuando ya no había más boletos. Los expendios que estaban ahí, como bien les decía, estaban dispuestos a vender los cachitos hasta las 2 de la tarde, que era la hora que se tenía, pero todavía había muchísima gente esperando para comprar y todavía había cachitos. Entonces, tomaron la decisión de venderlos hasta que se acabaran o hasta que vieran las 4 de la tarde, lo que ocurriera primero. ¿Sí es lo que pasó? Entonces, se acabaron los cachitos de los expendios y solamente quedaron los billeteros. Esta gente, yo les decía, parece que como si fueran revendedores, no lo eran, lo dije claro. Son billeteros que se dedican, tienen 50 años, platicamos con algunos de ellos, que se llevan dedicando a vender los boletitos de lotería desde hace varios años. Y ellos son los únicos que se quedaron ya cuando los dos expendios en frente del edificio El Moro, de la Lotería Nacional, se quedaron sin cachitos. Y fíjate Vicente, qué curioso, que mucha gente me decía, hoy es el día que más vendí y había personas que habían vendido 3 series en ese cachito. En ese rapito que estaban ahí habían vendido 3 series, otras personas llegaron con 100 boletos y se quedaron con 3. Hubo mucha movilización y también tengo que decirlo Vicente, aunque ustedes no lo crean, mucha gente decidió ir a comprar su cachito porque escuchó que estaban todavía vendiendo del programa Sin Censura. Cuando hicimos este enlace, hubo dos personas que dijeron, vi que estabas con Vicente y que todavía cachitos y dije, voy de una vez a comprarlo. Y ahí muchos tomaron la decisión de ir a comprar su cachito, de ir a comprar lo que quedaba el último momento que tenían para aportar. Y platicamos con muchos de ellos. Otro gran bite de una de las personas es que vino de California. Vino exclusivamente al 15 de septiembre y me dice, pues no, me quedé sin 15 de septiembre en el zócalo, pero me llevo mi cachito. Y esa es la emoción. Por eso yo digo, ¿cuál fracaso? El que no haya entendido que esto era una dinámica para activar a la ciudadanía, para hacerlos parte, para convertirlos, no solamente en que vayan y den un voto, sino que ejerzan con voz y con decisión. ¿Cómo se toman las decisiones en este país? Eso es lo que vale la pena. Y muchos todavía ahí en redes sociales están muy, es que fue un fracaso, que el gobierno compró todos los cachitos y que más. Creo que no entendieron que esta era una dinámica de participación ciudadana en donde la gente lo valoró y donde se demostró dónde está la fuerza y la fuerza está con el pueblo. Espérate que los mezquinos van a querer hasta demandar al gobierno. ¿Cómo es posible que por lo menos dos hospitales del IMSS se hayan sacado uno de los 100 premios mayores de este sorteo? Espérate, te lo firmo, casi te lo puedo garantizar, mi querida meme. Ante el notario público, y no va a ser necesario porque ya lo vi en Twitter, o sea, tampoco creo que sea necesario. En Twitter ya vi uno que otro comentario ahí quejándose de cómo es posible para que vean que el gobierno, ya sabes, todo el show al que estamos acostumbrados. No me extrañaría ver ahí a la sobrina de los Zabala Calderón hacer otra denuncia de esas que hace. No me extraña, pero creo que siguen sin entender. Aquí el pueblo es el que manda y el pueblo hoy decidió salir a participar. Y eso ya lo quisiera hasta Felipe Calderón ahí para México Libre. Meme, para despedirnos por el momento y para enlazarnos más tarde en la transmisión especial, déjame preguntarte cómo están las cosas. Si bien el pueblo, la gente que normalmente disfrutaba en el Zócalo del grito, de la ceremonia, no está ahí en la plancha del Zócalo. Veo que estás en uno de mis lugares favoritos en el centro histórico. Me imagino que los restaurantes, bares, no sé si se les ha permitido abrir para este momento. Cuéntanos. Estás en lo correcto, Vicente. Uno de tus lugares favoritos por la hermosa vista que tenemos aquí a nuestras espaldas. Lo que ocurrió fue que los hoteles empezaron a diseñar esquemas en donde solamente los que se hospedaban iban a poder estar en los restaurantes. Los demás restaurantes, los restaurantes de a pie, podemos así decirlo, están cerrados, los comercios están cerrados. De hecho, hay tres dispositivos de seguridad, son tres círculos. El primero, que es el que está a la altura de la calle 16 de septiembre, y ese central, ese está resguardado por la Policía Capitalina. El que sigue también está resguardado por la Policía Capitalina, que ya es a la altura de la calle 5 de mayo, es la Católica. Y el último, que ya es el primer cuadro del Zócalo, está resguardado ya por la Guardia Nacional y demás. Entonces, están resguardados, no dejan entrar a menos que tengas una reservación, no te dejan entrar a menos que estés, que ya hayas, pues, que tengas, estés en la lista prácticamente. Y pues, como te digo, nosotros logramos entrar acá gracias a nuestro amigo Juan Velázquez, que por ahí anda, ya se me escapó, por ahí andaba, que él reservó que él tenía estos lugares disponibles y que nos invitó a estar desde acá. De no ser por ellos, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de estar en esta terraza, en este restaurante, para poder llevarles estas imágenes de primera mano de lo que es la panorámica de la plancha del Zócalo. Y pues, agradecerle también a este hermoso lugar que es el Hotel Zócalo, Zócalo Central, para también agradecerles a ellos que aquí con toda la gente que vino y que está en la reservación, pues, ellos están aquí sentados y están viendo que todo circule con las mejores normas de seguridad y darle la mejor atención a la gente. Pero, si me preguntas a distancia, los demás terrazas que aquí ya saben es mucho de terrazas y los hoteles, también están llenas. Entonces, pues, la gente que logró hacerse una reservación, que logró venir y estar aquí arriba, pues, al menos tiene esta vista, no podrá gritar en la plancha, pero lo podrá hacer desde la terraza. Pues, mi querida Meme, nos enlazaremos más adelante y también le quiero invitar para que esté al pendiente de las transmisiones especiales que hará Meme Yamel a través de su canal de YouTube independiente, personal, con las noticias al Chile en Meme Yamel. Así búsquela, como Meme Yamel su nombre, Yamel se escribe con Y. Mi querida Meme, gran trabajo, querida productora, a sus órdenes, jefa. Mi querida diosa poblana, me saluda a todos los paisanos, a todos los migrantes que hicieron el viaje, como Juan Velásquez desde Nueva York y que están listos para gritar Viva México. Un abrazo por el momento. Un abrazo y ahí seguimos escuchando todas las mentadas que dices. Con todo gusto aquí les mando un beso. Gracias, mi querida Meme.